En este vídeo vamos a ver la introducción a la tecnología electrotécnica, aspectos muy básicos y fundamentales para poder hacer la práctica. Aquí en este esquema ya representamos en la parte izquierda una zona que ya conocemos que es neumática, con la válvula de potencia y un cilindro a doble efecto. Y lo que vamos a ver en este vídeo son los componentes electrotécnicos situados en la parte derecha. Bien, dentro de todos estos componentes electrotécnicos vamos a categorizarlos en una serie de familias, por ejemplo, órganos de entrada, órganos de mando, lo que son elementos de entrada, dentro de los cuales podemos tener interruptores, pulsadores, finales de carrera, sensores, etc. La siguiente familia va a ser elementos de procesamiento y control, son los más importantes para hacer el control. Entre ellos destacamos los contactores y los relés, aparte de otros componentes electrónicos. La siguiente familia va a ser la familia de elementos de ajuste, entre los cuales destacaríamos interruptores automáticos, o bien elementos de potencia como transistores y dinistores. Y ya en la parte superior tenemos los elementos de consumo, elementos de trabajo, que van a ser fundamentalmente motores, motores electrotécnicos o bien actuadores lineales. Bien, empezamos por los órganos de mando. En este caso tenemos en esta figura un interruptor de dos posiciones on-off, que lo que nos va a permitir es activar o desactivar una parte de un circuito. En concreto, internamente, lo que tenemos en este interruptor es el órgano de acenamiento, suele ser generalmente manual, giratorio, o bien palanca, etc. Y lo que va a hacer ese órgano de mando es mover una serie de partes móviles, en este caso tenemos aquí un vástago con un muelle, que lo que hace es conmutar estos contactos normalmente en posición de reposo, los va a conmutar a su posición de trabajo. Esos contactos van a tener una numeración. Vamos a empezar ya a hablar de la numeración, normalizada, lógicamente. El primer dígito de cada contacto va a representar el número del elemento, es decir, si tenemos el interruptor 1, va pues interruptor 1. Y el segundo número nos va a indicar la función de ese contacto. Por ejemplo, si el contacto va a estar normalmente cerrado, sería 11, 12, mientras que en este caso, como tenemos en la figura, el contacto es abierto por defecto, en su posición por defecto, y en ese caso la numeración sería 13, 14. Aquí solo vemos el segundo dígito 3, 4. Ya veremos más adelante otros. Aquí tenemos un interruptor clásico, un interruptor clásico de luz y aquí tenemos un contacto normalmente cerrado, esta es la representación, un contacto normalmente abierto, un contacto de dos posiciones y aquí un contacto, un triple contacto, contacto trifásico. Los tres se van a conmutar, van a conmutar automáticamente cuando se active el órgano de mando correspondiente. Aquí tenemos un pulsador como órgano de mando, un pulsador giratorio como órgano de mando sobre dos contactos normalmente abiertos y aquí tenemos un contacto normalmente cerrado y un contacto normalmente abierto con representación genérica de órgano de accionamiento manual. Bien, vamos a analizar una parte electrotécnica, la parte electrotécnica asociada a una válvula neumática o hidráulica. En este caso, este tipo de válvulas cuyo órgano de accionamiento es una bobina, en parte electrotécnica, se denomina electroválvulas en el caso de que el órgano de accionamiento, como es este, tenga una bobina. Vamos a ver cómo funciona. Bien, la bobina es la parte que estoy señalando ahora. Es una bobina compuesta por un arrollamiento. Este arrollamiento, una vez que por él circula una corriente predeterminada, nominal, lo que va a provocar es una fuerza de atracción que va a poder desplazar hacia arriba o hacia abajo este elemento móvil o armadura. Este elemento móvil o armadura lo que va a provocar es el cambio de conmutación de la válvula neumática de su posición por defecto a su posición de trabajo. En este caso, pasaría de la posición derecha a la posición izquierda. Y lo que haría es conmutar de la vía de entrada 1 a la 2, de 1 a 2, y lo que bloquearía es la posición 3, el escape. Si actuamos sobre el órgano de mando, que repito, en este caso es una bobina por la cual circula una determinada corriente y a través de las leyes del electromagnetismo se ejercen unas fuerzas de atracción que lo que provocan es el desplazamiento de este vástago, que en el fondo es el que provoca a su vez la conmutación de las dos posiciones de esta válvula, válvula 3-2, normalmente cerrada. Bien, aquí tenemos igualmente otra válvula 3-2, en este caso es una servoválvula porque posee un doble pilotaje. Tiene un pilotaje primario electrotécnico, perdón, tiene un pilotaje principal y un pilotaje secundario. El pilotaje principal es el pilotaje electrotécnico y luego tiene otro pilotaje que es el neumático. Con este doble pilotaje lo que vamos a conseguir es que si queremos generar la suficiente potencia para poder conmutar la válvula, lo que necesitamos es, con un pilotaje primario que no tiene la suficiente potencia, hacemos activar, en este caso, el pilotaje neumático que sí va a tener la suficiente potencia para conmutar la válvula. En este caso, el pilotaje primario es la bobinita, la bobina, la electroválvula, la bobina de la electroválvula, que lo que hace, igual que hemos visto en el vídeo anterior, es subir o bajar su armadura o vástago con el muelle, y lo que provoca, a su vez, es dejar pasar o bloquear, en este caso está bloqueado, el paso neumático, de energía neumática, al pilotaje secundario que es neumático, en este caso está bloqueado. Y, por lo tanto, tendremos la posición de la válvula en su posición por defecto. Cuando demos corriente a esta bobina, lo que haremos es atraer la armadura y lo que haremos es dejar pasar aire azul oscuro al pilotaje secundario, que es este, el pilotaje secundario, la cámara neumática. Esta cámara neumática representa el pilotaje secundario y ya este pilotaje secundario neumático va a ser capaz, con la suficiente potencia, de conmutar la válvula de su posición por defecto 2-3 a escape y bloqueo en 1 a activar y relacionar la entrada 1 con la 2 y bloquear, en este caso, 3, que es lo que tenemos en esta posición. Da señal de 1 a 2 y bloquea 3, que es el escape. Mientras que aquí teníamos inicialmente bloqueo en 1, alimentación, y llevamos a escape 3 la señal 2. Por lo tanto, el doble pilotaje neumático, el doble pilotaje en este caso, el electro neumático, provoca indirectamente a través de la bobina la señal en el pilotaje neumático con la suficiente potencia para conmutar la válvula. Bien, aquí tenemos también otro pilotaje que es manual, que es un pilotaje más de emergencia o de pruebas. El verdadero pilotaje de control va a ser el eléctrico, que, repito, a su vez actuará sobre el pilotaje neumático y ese es el que verdaderamente hará conmutar la válvula de la electroválvula neumática 3, 2. Aquí tenemos el funcionamiento de ese pilotaje primario. Este sería el pilotaje primario. Bloqueo por defecto. No hay señal. No hay señal en la bobina y, por lo tanto, la armadura bloquea el paso. Mientras que aquí, cuando hay señal en la bobina, desplaza la armadura, la trae y el pilotaje secundario, que el pilotaje secundario neumático es el que provoca al tener señal la conmutación de la válvula. Bien, otro elemento importante es el relé. El relé es un elemento de procesamiento de control muy importante en la electrotenencia. Un relé, básicamente, también está constituido por una bobina, una bobina por la cual va a circular corriente. Los contactos de esa bobina se van a denominar A1 o A2, por norma. Y esa bobina, cuando circula corriente, suele tener, además, un núcleo ferroso, pues ese campo magnético va a generar una fuerza de atracción sobre un elemento móvil, armadura o inducido, en este caso, que lo que va a hacer es atraer, atraerlo hacia la bobina o electroimán y lo que va a hacer indirectamente es cambiar la posición de estos contactos de 1 a 2 que tiene por defecto. Cuando demos señal a la bobina a través de A1 a A2, lo que haremos es conmutar de 1 a 4. Por lo tanto, en este caso, tendríamos un contacto de dos posiciones de 11 a 12 a 11 a 14 cuando llegue señal a la bobina. Aquí tenemos la representación simbólica. La bobina se representa por un rectángulo con las letras A1, A2 y aquí tenemos el contacto de dos posiciones. Posición por defecto 11 a 14 normalmente abierta mientras que cuando demos señal a la bobina pasará a la posición perdón, la posición por defecto era 11 a 12 normalmente cerrada mientras que cuando demos señal a la bobina pasará a cerrarse el circuito por 11 a 14. En el caso de que tuviera otro contacto de estas mismas características el primer número identifica el número del contacto segundo en este caso y el segundo dígito representa la función 1 a 2 normalmente cerrado 3 a 4 normalmente abierto. Aquí tenemos físicamente como es este tipo de relés auxiliares aquí se ve físicamente el componente transparente de la bobina y aquí tendríamos estos dos serían los contactos A1, A2 que vendrán ser digrafiados con estas letras normalizadas y aquí tendremos la familia de contactos que van a abrirse o cerrarse en función de si hay o no corriente por esta bobina y aquí se ven las láminas de los contactos que van a conmuntar cuando haya corriente en esta bobina y esta bobina genera una fuerza de atracción o repulsión sobre la armadura que permita conmuntar los contactos otro elemento importante van a ser los finales de carrera mecánicos los finales de carrera van a detectar presencia o ausencia de pieza o presencia o ausencia como puede ser de un vástago de un cilindro el principio de funcionamiento interno es el que vemos a continuación el órgano del mando cuando físicamente se desplace a través de un movimiento de pieza lo que va a provocar es un desplazamiento de su vástago su parte móvil o vástago y el desplazamiento de su parte móvil o vástago lo que tendremos es la conmutación de estos contactos contacto normalmente cerrado por defecto y aquí el contacto normalmente abierto por lo tanto cuando accionemos o desplacemos este vástago por el órgano de accionamiento lo que tendremos es una conmutación de 1 a 2 siendo el contacto 1 a 2 la posición por defecto normalmente cerrado pasaremos a tener señal en 1 a 4 normalmente abierto otro tipo de sensores son los sensores de proximidad bien denominados también RID utilizados en cilindros neumáticos o hidráulicos estos sensores lo que detectan también es la posición del vástago en una en una posición determinada la carrera del vástago aquí tenemos que el émbolo a medida que se va moviendo solidario al vástago va a ser detectado por el propio sensor ¿cómo se detecta el paso de este émbolo por esta zona? pues generando un campo magnético a través de una electrónica interna y ese campo magnético se va a ver modificado alterado cuantitativamente repito cuando pase este émbolo de material ferroso que va a alterar el campo magnético o el campo de inducción magnética que genere esta electrónica interna otro tipo de sensores muy utilizados en aplicaciones electroneumáticas pues van a ser los sensores inductivos capacitivos y ópticos aquí tenemos un sensor capacitivo inductivo suelen ser físicamente muy parecidos y aquí tenemos también otro tipo de sensores inductivos capacitivos con carcasas protectoras y lo más importante es señalar que el sensor capacitivo se fundamenta en la modificación de la capacidad característica de un condensador la capacidad del dieléctrico que tenga el condensador este es el símbolo del sensor inductivo perdón del sensor capacitivo aquí tenemos el sensor inductivo que representa se representa exactamente igual este es el símbolo el rombo con dos rayas verticales y aquí tendríamos al ser inductivo la representación de una bobina eso nos da a indicar que este sensor se va a comportar de forma que su principio básico va a ser la alteración de la inductancia de una bobina mientras que aquí en la parte derecha de los tres tenemos el otro sensor en este caso de proximidad rombo con dos líneas verticales y fundamentado en efectos ópticos este es un diodo un diodo con señal óptica y esta es la representación de un sensor de proximidad óptico se fundamenta en la detección o corte o dejar pasar o no dejar pasar en este caso un rayo de luz generado por este por este autoacoplador o diodo autoacoplador aquí tenemos otro sensor de tipo de presión y aquí tenemos los símbolos que utilizaremos en las prácticas los símbolos normalizados de una de una bocina de una sirena de una sirena un timbre un órgano o un órgano acústico en general aquí tenemos los símbolos de órganos luminosos de señalizadores luminosos mejor dicho como es una lámpara convencional un diodo luminoso y aquí tenemos el símbolo de un motor de corriente continua todos ellos se van a representar con estos símbolos para los órganos acústicos y luminosos estos órganos acústicos y luminosos utilizamos la letra H H1 H2 H3 H4 en función de la aparición que tengan en el esquema y aquí tenemos un motor de corriente continua que se representa o bien corriente continua o bien corriente alterna en este caso es corriente continua y el símbolo es este y la letra identificativa es la letra M M1 M2 en función del motor que vaya apareciendo en el esquema aquí tenemos las letras normalizadas como he dicho sensores sensores genéricos inductivos capacitivos ópticos sensores RID bueno estos son los sensores he dicho mal los órganos de mando los sensores tipo RID se representan con la letra B los órganos de mando interruptores pulsadores las letras S los sensores de proximidad también con la letra B los sensores de presión con la letra B los indicadores luminosos y sonoros con la letra H los relés auxiliares con la letra K las bobinas de las electroválvulas con la letra I y los contactores que más adelante hablaremos son igual que los relés pero van a permitir controlar directamente el motor es decir un relé aplicado a la conmutación activación desactivación de motor ese es un contactor se llama con la letra K según la norma 40.719 como he dicho antes los contactos normalmente cerrados su segundo dígito va a representar la función 1,2 normalmente cerrado 3,4 normalmente abierto retardados es decir cuando sean contactos retardados utilizados en relés temporizados su segundo dígito va a ser 5,6 y el contacto normalmente cerrado y normalmente abierto 7,8 contacto en múltiples posiciones 1,2,4 etcétera etcétera bien ¿cómo se colocan? ¿cómo se colocan los componentes? pues bueno los componentes se colocan en primer lugar conectando la alimentación por arriba viporo bajo los 24 voltios los 0 voltios los 5 voltios o la alterna si es que procede en alterna y luego lo que vamos a colocar es de izquierda a derecha ramas las ramas dentro de las ramas vamos a colocar en primer lugar las señales procedentes de los órganos de entrada órganos de mando o bien sensores o detectores luego colocaremos los órganos de procesamiento como van a ser los relés relés en general y luego lo que colocaremos aquí van a ser al final las señales de salida que van a ser fundamentalmente contactores de motor símbolos KM y bobinas bobinas de por ejemplo en este caso en este ejemplo de una electroválvula bobina I I1 y es verdad que es importante que después de cada procesamiento a la señal donde se tenga un relé de procesamiento aquí abajo se coloquen como se representa aquí donde se va a utilizar los contactos normalmente cerrados y normalmente abiertos de ese relé por ejemplo en este esquema aquí tenemos la bobina del relé por lo tanto debajo de la bobina del relé colocamos contactos normalmente cerrados contactos normalmente cerrados dibujados en el esquema están en el nodo 2 rama o ramal 2 en este caso perdón es normalmente abierto 2 contactos normalmente abiertos en el ramal 2 mientras que contactos normalmente cerrados en este caso no hay ninguno repito después de cada bobina o debajo de cada bobina de un relé de procesamiento auxiliar se colocan los se indican los contactos normalmente cerrados y normalmente abiertos todos los que haya en el esquema asociados a ese relé auxiliar por ejemplo aquí tenemos un esquema en el cual si damos señal al pulsador S1 y no tenemos señal en el contacto normalmente cerrado de K2 activamos el relé K1 y aquí si no tenemos señal en el órgano de entrada 1S2 si tenemos señal en el órgano de entrada 1S2 activamos el relé K2 por lo tanto la lógica de procesamiento me dice aquí que deberé indicar para ese relé K1 donde están los contactos normalmente abiertos y normalmente cerrados de ese sensor y los buscamos en el resto de esquema aquí tenemos otras dos ramas 3 y 4 esta tercera rama me indica que cuando se cierre el contacto normalmente abierto del relé K1 se activará la bobina de la electroválvula y 1 mientras que cuando se cierre el ramal 4 el contacto normalmente abierto del relé K2 se activará la bobina de la electroválvula y 2 por lo tanto con esos cuatro ramales 1, 2, 4 es como hay que enumerarlos aquí abajo en cada relé de procesamiento indicaré contacto normalmente cerrado del relé K1 pues buscamos contacto normalmente cerrado si no hay ninguno mientras que contactos normalmente abiertos de este relé K1 pues tenemos aquí en el ramal 3 un contacto normalmente abierto y aquí hacemos lo mismo aquí hacemos lo mismo sobre el relé K2 tendremos que indicar contactos normalmente cerrados de este relé K2 pues aquí indicaríamos ahí no está ahí hay un error aquí tenemos un contacto normalmente cerrado del relé K2 aquí tendría que haber aparecido un número 1 y luego también tenemos un contacto normalmente abierto de este relé en el nodo 4 por lo tanto cuando cuando se activará la bobina I1 pues cuando tenga señal en el relé K1 y eso cuando se consigue pues a través del control cuando active el pulsador S1 y mientras no haya pulsa o mientras no haya señal en el relé auxiliar K2 y por otro lado cuando hay señal en K2 que a su vez activará la bobina I2 pues I2 se activa a través del contacto K2 procedente al relé 2 cuando active el órgano de mando S2 a su vez cuando active el órgano de mando S2 abrirá el contacto K2 y lo que hará es desactivar la bobina I1 aquí tenemos de nuevo un relé un relé donde vemos expresamente la bobina A1 A2 y los contactos ¿qué contactos? pues tenemos primero los contactos de fuerza de la bobina A1 A2 del relé K1 y luego los contactos auxiliares que se utilizan en el control son 13-14 para el primer contacto normalmente abierto 23-24 para el segundo contacto normalmente abierto 31-32 para el tercer contacto normalmente cerrado y 41-42 para el cuarto contacto en este caso normalmente cerrado recordar que el primer dígito representa el número de contacto de ese relé 1-1 2-2 3-3 4-4 mientras que el segundo dígito representa la función 3-4 normalmente abierto 1-2 normalmente cerrado la lógica de control utilizada en ese relé me está diciendo que cuando pulse el pulsador S1 pasa corriente por la bobina y cuando pasa corriente por la bobina el contacto normalmente abierto 3-4 se cerrará y lo que provocará es corriente en la bobina I1 de la extraválvula aquí tenemos la función lógica ANZ si hay señal en ese en el pulsador S1 en el pulsador S2 habrá señal en el luminoso H1 se encende la bobina H1 aquí tendremos la operación lógica OR cuando haya señal en el pulsador S1 o en el pulsador S2 cuando pulse cualquiera de ellos se activará o sonará en este caso la bocina H1 aquí tenemos otro elemento muy importante en la extratecnia que es la memoria aquí podemos generar un efecto memoria el efecto memoria se consigue también sobre un relé ¿cómo se consigue esto? pues se consigue estudiando cuáles van a ser las condiciones de activación o desactivación de la memoria la condición de activación en este ejemplo va a ser S1 cuando pulse S1 va a haber corriente por la bobina y al haber corriente por la bobina se cerrará el contacto interno normalmente abierto 13 carros torce por lo tanto por aquí pasará corriente y cuando pase corriente esta seguirá realimentando la bobina y la bobina seguirá alimentada hasta que se active el reseteo el reseteo de esta bobina que actúa con memoria se dará cuando pulse a S2 cuando pulse S2 es un pulsador cuyo contacto normalmente cerrado se abrirá momento en el cual cortará la corriente de la bobina y por lo tanto la bobina del relé auxiliar se reseteará este es el efecto memoria con un relé se consigue repito poniendo o realimentando en paralelo con un contacto normalmente abierto y colocando el reset en este caso en serie con esa realimentación del contacto normalmente abierto en este caso si analizamos que es lo que pasa si damos al pulsador de marcha S1 activamos la memoria S1 con S1 y reseteamos simultáneamente con S2 está claro que si damos a S1 y a S2 a esos dos pulsadores simultáneamente si que se consigue si que se consigue activar el relé por lo tanto a este tipo de memoria con este relé electrotécnico se denomina que es prioritaria a la marcha repito ya que al darse señal set con el pulsador S1 y señal reset con el pulsador S2 sigue pasando corriente a la bobina y por lo tanto seguimos teniendo señal en la bobina y aquí tenemos una misma memoria con relé K1 pero en este caso lo que estamos haciendo sobre esta relé memoria auxiliar relé auxiliar memoria es condición de activación de la memoria S1 y en este caso la condición de esa activación la ponemos con un contacto normalmente cerrado antes de llegar a la bobina varía un poco con respecto al caso anterior y la diferencia estriba con el caso anterior en que si pulsamos S1 contacto normalmente abierto y pulsamos S2 contacto normalmente cerrado lo que hacemos es abrir este contacto y lo que conseguimos con este tipo de memoria es que manteniendo set y reset nunca va a llegar corriente a la bobina nunca se activará esta memoria en este caso se dice que es relé auxiliar trabajando como memoria prioritaria al paro o al reset mientras que en el caso anterior teníamos un relé auxiliar trabajando como memoria prioritaria a la marcha al set bien aquí tenemos como accionar con un pulsador una bobina perdón una bobina una electroválvula que es la electroválvula de potencia del cilindro por lo tanto esta es la parte de potencia neumática y esta es la parte de control electrotécnico pero destacar que en ambos en ambos circuitos electrotécnicos y neumáticos tenemos el componente I1 que es el mismo físicamente que es la bobina que es la que nos relaciona la parte eléctrica o electrotécnica con la parte neumática aquí tenemos lo mismo una bobina I1 pero en lugar de ser atacada directamente se ataca indirectamente a través de un relé auxiliar un relé auxiliar componente electrotécnico a este tipo de accionamiento de la bobina de la electroválvula I1 se viene a control indirecto ya que se ataca indirectamente a través de un relé electrotécnico auxiliar es decir pulsamos S1 pasa corriente por la bobina del relé que no de la electroválvula del relé K1 el paso de esa corriente por esa bobina provoca que su contacto 13-14 en el momento abierto se cierre y lo que va a provocar es a su vez el paso de corriente de la bobina en la bobina de la electroválvula de la electroválvula I1 por lo tanto comenzará a salir el cirito control indirecto recordar que los relés se numeran con la letra K los órganos de mando con la letra S y las bobinas con la letra I y los contactos aparte de ponerle la función el número del contacto primero y el segundo número el número de función hay que ponerle siempre también al lado de ellos el nombre del relé al cual pertenece es decir K1-K1 es elemento físico común esta es la bobina y este es el contacto normalmente abierto mientras que aquí I1 I1 es el mismo elemento físico pero en este caso representada en el esquema neumático y aquí en el esquema electrotécnico aquí tenemos más aplicaciones bueno y esto con esto daríamos por finalizado una descripción básica de los componentes mínimos a utilizar en la práctica 4 de la asignatura eso es todo gracias gracias ¡Gracias!